Se acerca la edición número 14 de la Vuelta en Bicicleta del Cantón de San Carlos, en esta oportunidad arrancando el próximo miércoles 21 de septiembre. Ya la organización tiene listas y preparadas las cinco etapas que se desarrollarán por los diferentes puntos del cantón. Arrancando el día miércoles 21 de septiembre con la etapa Ciudad Quesada, Florencia, Muelle, Santa Rosa, Pavón, retorno hacia Santa Rosa y culminando en Florencia para un total de 133 kilómetros. El día jueves 22 de septiembre la etapa número 2 entre Florencia, La Vega, el tanque Monterrey, Guatuzo, retorno Monterrey, Muelle y finalizando en Pital para 147 kilómetros. La etapa número 3 se desarrollará el viernes 23 de septiembre con un total de 22 kilómetros en la Contrarreloj Individual entre Muelle y Santa Rosa de Pocosol. La etapa número 4 varía en relación a años anteriores. Saldrá de Santa Clara, Chachagua, La Fortuna, Muelle, San Francisco de la Palmera y finalizando en Aguasarcas para un total de 82 kilómetros. La etapa número 5 será el domingo 25 de septiembre cuando se salga de Ciudad Quesada hacia Venecia, Aguasarcas, Pital, Muelle, el tanque y finalizando en Ciudad Quesada para 132 kilómetros. Este año la Vuelta es dedicada a Henry Ravi, ex ciclista nacional y se espera contar con al menos 3 equipos internacionales y 15 equipos nacionales. Haciendo un recorrido por los principales distritos de San Carlos, la Vuelta en su edición número 14 arrancará el 21 de septiembre próximo.